A pesar de que en días pasados el gobierno federal detuvo a uno de los narcotraficantes más buscados, el trasiego de estupefacientes no se detendrá mientras México tenga de vecino al mayor consumidor de drogas, como es Estados Unidos. No creo que se acaben las rutas del narco, desde luego, y menos entendiendo nuevamente que tenemos como vecino al país más consumidor del mundo. El secretario de la CROC en Benito Juárez, Mario Machuca, opinó que entraremos a un momento de relajación, pero no durará mucho, porque seguramente ya están los sucesores de quien fue el narcotraficante más buscado del mundo. El secretario de la CTM en el estado, Cidro Santamaría, indicó que quedó más que demostrado que nadie está por arriba de la ley, pues a pesar de ser uno de los hombres más poderosos, ahora está detenido. Pidió al gobierno federal no cesen su lucha. Siguen los demás, alentamos a nuestro gobierno a que se ejerzan acciones concretas en contra de los otros líderes de los cárteles. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez.